Muy buenas costurillas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy te traigo el unboxing de la marca La Canilla. La Canilla es una tienda online que vende suministros para todo el mundo de la costura. Podemos encontrar desde máquinas de coser hasta la alfiler más pequeñita en su web. Si querés saber los artículos que me envió esta tienda, te invito a que te quedes a ver el vídeo hasta el final. Y como siempre, suscríbete a mi canal si ya no lo has hecho y dale un like a este vídeo. Te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Aquí están todas las cositas que me mandó La Canilla. He recortado la cinta con donde viene la caja porque la caja era demasiado grande y no me cabía muy bien en el plano para hacer el unboxing y abrirlo con vosotros y demás. Así que he querido recortar la marca simplemente para que la tengáis aquí a la vista y la tengáis siempre presente. Lo cierto es que antes de que la tienda contactara conmigo, yo ya había comprado cositas en su web hace tiempo. Así que lo que voy a hacer es primero enseñaros lo que ellos me mandan y luego os voy a enseñar lo que yo compré hace tiempo. Bueno, como veis, me mandaron una base de corte. Veis, aquí está el plástico que todavía no la he abierto. Es tamaño A1, es súper grande. Y la verdad es que yo ya tenía una base de corte del mismo tamaño y el mismo color. Así que me viene genial porque la había comprado hace ya bastante tiempo. Además de eso, me enviaron esta regla de patchwork de las más grandes que tienen. Voy a sacar la regla del plástico, más que nada para que la podáis ver un poquito mejor y no se refleje tanto el plástico con la luz. Y contaros que esta regla tiene marcas en centímetros, milímetros y ángulos. También me enviaron este cúter rotativo que sirve tanto para zurdos como para diestros. Viene también con una cajita donde trae diferentes cuchillas para hacer diferentes cortes. Tenemos una cuchilla que corta recto, la normal. Luego tenemos una cuchilla que le llaman skip, que es una cuchilla intermitente. Luego tenemos una cuchilla de ondas y luego una de zigzag. Más adelante vamos a abrir el cúter y vamos a probar cómo corta sobre algodón y sobre polipiel. Además me mandaron este marcador de tiza. Nunca usé este tipo de marcador de tiza, pero me llamó la atención porque parece, por lo que se ve aquí en el dibujito, que es muy preciso. Así que nada, más adelante vamos a probar lo que tal va. Pero antes quiero enseñaros este soporte de reglas. Este soporte lo compré yo hace bastante tiempo en la web de la canilla. Aquí tiene un espacio para poner canillas. Podemos colocar ahí unas pocas de canillas preparadas con hilos de varios colores. Y luego tiene unos palitos aquí al lado derecho donde podemos utilizarlos para almacenar algunos hilos. Este tipo de reglas de patchwork es verdad que son súper útiles, pero también es verdad que ocupan mucho. Entonces viene genial que tengan un soporte para poder guardarlas y tenerlas organizadas. Os voy a enseñar las reglas que me compré hace tiempo en la web de la canilla. Y tengo esta, que es una de mis favoritas, que mide 45 centímetros por 15. La vamos a poner por aquí. Luego tengo este cuadrado. Es un cuadrado de patchwork súper útil, muy muy útil. Y mide 16 por 16 centímetros. Aquí lo veis un poquito mejor. Como veis, pues tiene ángulos y un montón de marcas que vienen muy bien a la hora de trabajar. Y esta es, sí que sí, de mis favoritas porque es muy pequeña, es muy manejable. Y tiene una medida de 5 por 30 centímetros. Y bueno, este soporte lo podemos poner en cualquier rincón de la mesa para tener las reglas a mano. Bueno, sé que hay un soporte bastante más pequeño, creo que es casi la mitad de este. Por si tenéis un espacio un poquito más reducido, ¿vale? Yo os voy a dejar los links en la caja de descripción para que echéis un vistazo a todas estas cositas. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo buenamente puede la base de corte. Por un lado es en centímetros y por el otro lado la tenemos en pulgadas. Ambas caras de la base de corte tienen un montón de guías rectas, angulares, curvas que podéis utilizar a la hora de trabajar tanto en costura como en cualquier otro tipo de manualidad. Os voy a ir enseñando un poquito todas las marcas que tienen, las medidas que trae. Es una base de corte que es de autocuración, por lo tanto os va a durar muchísimo tiempo. Te cuento, yo tengo esta misma, exactamente la misma base de corte que compré en su web hace más de un año. Trabajé un montón sobre ella y está en perfectas condiciones. Bueno, llegó el momento de abrir los paquetitos y empezar a probar los materiales. El primero va a ser este bolígrafo de tiza porque tengo especial curiosidad por ver cómo funciona. En la web de la canilla creo recordar que había de tres colores, el rojo, el amarillo y el azul. Como os dije anteriormente os voy a dejar en la cajita de información todos los links a los productos directos. Y que sepáis también que una vez que se acabe lo que viene siendo el relleno, ¿vale? Esto le quitamos la rosquita y lo podemos rellenar de tiza. Se puede comprar los recambios aparte. Así que por ejemplo si se nos acaba el azul y esta vez queremos comprar el recambio amarillo, pues nada, simplemente en vez de comprar otro bolígrafo compramos el recambio. La punta es giratoria, es como una ruedecita que va girando y tiene pequeños dientecitos que entiendo que es lo que la hace súper precisa. Voy a hacer una línea recta para probar como marca. Y mirar la línea tan fina, tan fina y tan precisa que hace. A medida que vamos pasando el boli se va sintiendo como los dientecitos y la ruedecita va girando y va depositando todo lo que viene siendo la tiza. Mirar que bien funciona también en curvas, queda súper bien marcado. ¿Qué más puedo decir? Yo creo que una imagen vale más que mil palabras y estoy súper contenta con este marcador de tiza. Ahora le toca el turno al cúter rotativo y vamos a probar todas las cuchillas que trae, que tienen cuchillas de diferente corte. Así que vamos a sacarlo del packaging y a ver cómo funciona sobre algodón y un trocito de polipier. Este cúter tiene un mango ergonómico y es anti-deslizamiento. Tiene dos botones, uno que es para sacar la cuchilla y el otro lo presionamos y la cuchilla se vuelve a guardar. Voy a coger la regla y en un retalito de algodón de popelín vamos a probar a ver qué tan suave va y qué bien gira este cúter rotativo. Bueno, y como dije ya, una imagen vale más que mil palabras. Y estáis viendo lo suave que va y lo bien que ha cortado este popelín. Voy a probar a hacer un corte muy finito, a ver qué tal va y mirar. Perfecto. Parece papel, pareciera que estamos cortando papel en vez de estar cortando tela. Ahora voy a coger un retalito de polipiel y vamos a ver qué tal se comporta este cúter rotativo sobre la polipiel. Voy a coger mi regla para guiarme y vamos a ver qué tal funciona. A la primera. Sin ningún tipo de problema cortó la polipiel, súper suave, no tuve que ejercer nada de presión. De verdad estoy realmente sorprendida con este cúter, es una auténtica maravilla. Ahora lo que voy a hacer es probar los diferentes cortes de las cuchillas que trae. Así que vamos a coger nuestro cúter, vamos a guardar la cuchilla para que no nos cortemos y vamos a quitarle la rosquita que tiene aquí atrás. Tener mucho cuidado cuando manipuléis esto, no os vayáis a cortar. Y debajo de la rosquita vamos a ver que tiene una arandela negra. Esta arandela, mirad bien la posición en la que está, ¿vale? Que quede así para arriba, porque es la pieza que ayuda a que la cuchilla quede bien sujeta y no se mueva. Después de que le quitamos la rosquita y la arandela, quitamos esta parte de aquí y con mucho cuidado retiramos la cuchilla. No la vayáis a coger de los bordes, por favor, porque esto corta sin darte cuenta. De hecho yo me corté y me di cuenta cuando terminé el vídeo. Bueno, voy a cambiar la cuchilla, voy a ponerla de corte ondulado. Colocamos esta parte, la sujetamos, le damos la vuelta, colocamos bien la arandela, que esté bien posicionada y apretamos muy fuerte. Hay que apretar muy fuerte para que la cuchilla no se mueva a la hora de cortar. Y vamos a ver qué tal corta esta cuchilla ondulada. Mirad qué bien a la primera. Es verdad que con este tipo de cuchilla tenemos que ejercer un poquito más de presión, porque no es una cuchilla recta, va haciendo ondas. Entonces hay que hacer un poquito más de fuerza para que corte bien. Es decir que estoy especialmente contenta con esta cuchilla de ondas porque he tenido varios cúteres con este tipo de cuchillas y ninguno realmente me funcionó tan bien como me funciona este. Ahora vamos a probar a ver qué tal se comporta sobre la polipiel. Y mirad a la primera. Vamos a volver a cambiar la cuchilla y ahora voy a probar la siguiente, que es la de zigzag. Es también un corte ondulado, pero bastante más pequeño. Por lo tanto serviría perfectamente como cuchilla de zigzag. Vamos a ver qué tal funciona, cómo se comporta esta cuchilla, que es un corte zigzag un poquito más pequeño que el ondulado anterior que hemos hecho. Aquí tenemos la comparación de las dos cuchillas onduladas. Una tiene la onda más grande y la otra más pequeñita. Vamos a ver qué tal se comporta cortando la polipiel y estoy segura a la primera. Sin ningún tipo de problema, corta la polipiel. Bueno, vamos a cambiar la cuchilla una última vez y en este caso voy a poner la cuchilla de corte intermitente. La cuchilla de corte intermitente es esta que podéis ver aquí detrás en lo que viene siendo el pacallín y hace pequeños cortecitos sobre el tejido. Así que vamos a ver cómo va esto. Nunca he probado este tipo de cuchilla en tela. Mirad qué chula queda. Mirad, voy a abrir un poquito el tejido para que se pueda ver bien. ¿Veis? Son pequeñitos, pequeñitos cortes que va haciendo a medida que va avanzando. La verdad que esta cuchilla me sorprendió gratamente y creo que puede quedar especialmente bien sobre la polipiel. Así que vamos a probarla y sin ejercer ningún tipo de presión a la primera. Mirad qué maravilla, qué bien queda. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas disfrutado de este unboxing y que te hayan sorprendido gratamente los artículos de la canilla. Ya sabes que te dejo todo en la cajita de información. Y como siempre, no te olvides de suscribirte a mi canal y de darle un like a este vídeo. Un beso muy grande y nos vemos en la próxima.